...dentro del estadio... ...cuando estaba con el partido... ...pareciaban las fallas, o el infierno turco... ...es que durante el partido, fíjate, no una bengala, no dos... ...es que es increíble, ¿cómo que entraron tantas bengalas? Fueron cacheados los turcos uno a uno... ...pero esto es en el sector donde se agolparon los... ...cuatro mil seguidores turcos... ...que venían con la entrada vendida allí en Turquía... ...es increíble... ...es un aspecto de la grada del Bernabéu, no es el estadio del Galatasaray... ...bueno, esto es lo que consiguieron meter dentro del estadio... ...del Santiago Bernabéu... ...pero fuera del estadio se quedaron muchas cosas... ...porque como dice Manolo, les cachearon... ...y dejaron fuera palos, botellas, en fin... ...menos las bengalas... ...menos las bengalas, todo... ...ahora, cuando acabó el partido... ...ahí estamos viendo cuando ha llegado los aficionados... ...dos horas antes de que empezara el partido... ...ahí vemos el cacheo uno por uno... ...es increíble que cacheando así hubiera tanta bengala dentro... ...es que guardarte una bengala te la puede meter en cualquier parte... ...cualquier, si te vete a esa bengala la llevaría... ...te va a ir a la bengala, vete a saber dónde... ...la pena de no explotar a alguno, no se le encendiera a alguno la bengala ahí dentro... ...pero todo eso que dejaron fuera... ...acabó el partido... ...lo cogieron... ...y pasó esto, y se lió en la castellana... ...los incidentes comenzaron en la Torre D del Bernabéu... ...allí la seguridad privada del Real Madrid... ...inició las primeras cargas... ...hasta que de repente... ...primera estampida... ...la policía carga... ...un turco responde lanzando un bombo a la cabeza de un agente... ...cruzan contenedores... ...la policía se emplea con dureza... ...algunos aficionados heridos escapan a duras penas... ...los palos de las banderas que horas antes les prohibían pasar al campo... ...se convierten en armas... ...incluso contra los caballos de la policía... ...y llegan a hacer recular a los agentes... ...pero estos responden cargando de nuevo hacia el paseo de la castellana... ...la batalla campal deja varios detenidos... ...heridos de diferente consideración... ...y discusiones entre ambos bandos... ...que nada tienen que ver con un partido de fútbol... ...en fin...